Bébé, 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 bébé Bébé, 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 bébé Soy que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre me escribas Mirar de alguna manera Si me busco buscar aquí Tú me sabes por allá, lo único que yo quiero, no me hagas un beso. ¡Eh! 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 Así te darás cuenta, que sí te engañas tú ¡Eh, eh, eh! ¡Y cuando duele! ¡Y cuando duele! ¡Saparaba! 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 ¡Ven a mí! ¡Saparaba! ¡Saparaba! ¡Voy aquí! Y después vendrás a mí Un rindiendo perfecto Me hundó ya mi corazón ¡No, no, no! No sabés, no, 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 no Llorarás y llorarás Si más mi mente no suene Así te darás cuenta Que sí te engañas tú ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! y ¡Aseñorita! 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 ¡Súban a la luz! ¡Aseñorita! ¡Aiga! ¡Asañorita! ¡Atañorita! ¡Aañorita! ¡Aañorita! ¡A Stay Button! ¡B Sonny! ¡Aañorita! ¡Aañorita! y y y y y Y yo me volé, 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 y yo me volé. Y yo me volé, y yo me volé. Y yo me volé, y yo me volé. Señores, voy a moverme con el cable, a ver si llega España. A España la madre y padre que me contratan. Que está la vallan. Entonces voy allá. Hola, buenas noches. Hola, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Bienvenido a Nanda Entonces Ese hombre Ese hombre es malvado, malévolo, macabro Maligno y maléfico Era con las cosas fáciles que tiene ese hombre Pero bueno yo Divina Me repuse, me levanté, claro que sí Estas niñas preciosas Me recogieron en la calle abandonada Y entonces Pobrecita yo lloré Ustedes no saben cómo lloré Pero nada, las mujeres somos fuertes Ellos ustedes son más fuertes Que nos ocorran a ser vinimos, señores Que es así Pero las mujeres Lo coge en el trozo Eso se tomó a mí Cuando lo vi Yo le dije, bueno Ahora me toca a mí porque yo estoy curada Claro que sí Y no sé si voy a cambiar el truco Lo comento que dice Aunque tú no lo quieras Imagínate yo Pero es por mí Pero es que sí Que tú no lo quieras Desde que tú no lo quieras Porque tú no lo quieras Porque tú no lo quieras Desde que tú no lo quieras Desde que tú no lo quieras Tienes que llorar Porque tú no lo quieras Tienes que llorar Porque tú no lo quieras Tienes que llorar Porque tú no lo quieras 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 Desde que 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 tú no lo quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!